Cada vez lo intento más, no es fácil, yo no te puedo decir que lo tengo resuelto, yo lucho día a día con ese tema de... El primer día él preguntó, ¿Quiénes son artistas? Dice que tú eres ingeniero en sonido, eso es cierto. El ingeniero de sonido también te puede dañar un disco, si había que hacer café, yo hacía café. Aunque lo quiera maquillar, es personal. Yo no sabía que yo necesitaba terapia, yo pensaba que yo estaba nítido. Pero tú vas a terapia y de repente tú dices, ah no, yo necesito terapia. Tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812. Y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex corremos por ti. Está bien, está bien, está bien. Sigan en chat. Bueno señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso. Donde seres humanos y otras especies del mundo del internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y en el día de hoy hemos tirado la oficina por la ventana y nos hemos tirado directamente a la playa con nuestros amigos de Corona. Y precisamente tenemos un invitado por acá que tiene un compromiso bastante especial con lo que es el Corona Sunset Festival este próximo 9 de diciembre, sábado, en el Pearl Beach Club en Punta Cana. Con nosotros Alex Ferreira. Señor, un aplauso. Bienvenido, Alex. ¿Cómo te va? Muy bien, Luis. Gracias por la invitación. Estoy muy cómodo, sentado en esta silla. ¿Verdad que sí? Me siento como Bad Bunny en la gira de... Es cierto, es cierto, ¿verdad? Con una iberita y todo, muy caribeño todo. Claro, la gente de Corona siempre nos ambienta bastante bien. Por cierto, ¿cómo te fue anoche? Yo sé que te pregunté ahorita, pero ¿cómo te fue anoche en la logia? Me fue muy bien, increíble. El público dominicano es el mejor público en mi tierra. ¿Qué te voy a decir? Alegría, muy emocionante, siempre viene gente muy querida. Y me dormí tarde, pero hice este compromiso y aquí estoy. Sobre todo porque te pusimos tu cafecito ahí. Yo sé que Isabel hace fajo bastante con esa parte. Y de hecho, quería aprovechar, tú que mencionabas el público dominicano y dices tu tierra. Hay mucha gente que sé que quizá a veces se confunde y piensa que tú eres mexicano, pero tú eres dominicano. Hay gente que piensa que soy español también. Hay gente que piensa que soy de muchos sitios, pero soy dominicano de pura cepa, sí. Claro. Y quiero que te diga una cosa, perdona que te interrumpa. Me hice una prueba de ADN, de esa de que se ve tu árbol genealógico y me salió de muchísimos sitios también. Ah, full. O sea que en la sangre tengo todos, si no chequeamos la sangre. O sea, yo nací aquí, pero mi apellido es Ferreira, que viene de portugués, mi mamá se apellida Peguero Carlos, que viene de lo italiano. Luego me salió, es una página que se llama myheritage.com. Perdona, que yo estoy haciendo mi podcast. Yo soy claro, ven acá. Esto es la nómina, esto es suyo. Y salió también que soy medio boricua. Wow. Sí. Interesante eso. O sea que en el análisis ahí, viste en la página web que te salió por abajo. Me salió África, me salió Kenya, me salió, sí, muy interesante, muy interesante. Y abajo te decían letra pequeña, Plátano Power. Exacto. Y dijiste, ah, míralo aquí. Sí, exactamente. Mira, a mí me sorprendió algo bastante interesante que escuché por ahí, que de las primeras canciones que cantaste cuando pequeño a los tres años, era Querida, de Juan Gabriel. Eso es correcto. Eso quiere decir que tú, desde que tú estabas prácticamente en la barriga, desde que naciste, tienes talento. Eso es indiscutible. Yo creo que todo el mundo tiene talento. Todo el que nace y está vivo tiene talento. Y todos los niños cantan y todos los niños bailan y todos los niños... Luego, la vida te va quitando eso. Y nos vamos convirtiendo en los seres humanos adultos, responsables y aburridos que somos. Claro. Pero realmente, yo creo que todos somos artistas cuando nacemos. Claro. Y entonces, yo me pregunto, porque quizás, es como tú dices, desde niño uno puede jugando, cantar, bailar, etc. Y luego la vida, con lo que te demanda la sociedad, te va llevando como ese camino tradicional donde te dicen, mira, tú tienes que terminar la colegiatura, tú tienes que escoger una carrera profesional. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue lo que te motivó, no te permitió torcerte a una profesión tradicional? Yo estudié, yo entré en UNIBE. Oh. Y empecé una carrera. Pero desde el segundo uno, el rector de publicidad, de comunicación publicitaria, el primer día, el primer día, él preguntó, ¿quiénes son artistas? Y muchos levantaron la mano. Y él dijo, inmediatamente dijo, nosotros los publicistas, si hacemos algo, lo tenemos que vender. Los artistas pueden pintar un cuadro y no venderlo. Así que, aquí hay que, y ya desde ese momento como que me cayó el 20. Wow. Y bueno, yo me sentí un poco obligado a elegir una carrera, jovencito, porque bueno, también la sociedad te pone en una situación donde tienes que estudiar algo, tienes que, la música no deja. Claro, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Y yo vi que mis amigos que eran medio artistas, que pintaban o que escribían o que cantaban o que hacían cualquier tipo de arte, se inclinaban por la publicidad. Entonces yo dije, bueno. Pero rápidamente me di cuenta que ese estilo de vida no iba conmigo y la música quizá me permitía un espacio para yo ser más yo. También la música tiene una cosa espiritual que yo la valoro mucho. Tiene una cosa también terapéutica para sobrellevar la vida. Y siempre me fui inclinando en la música, en la música. Y siempre que me apoyaba en esa pasión se me devolvía algo que tiene más valor incluso que el dinero. Claro. Bueno, muchas cosas tienen más valor que el dinero, pero tenía más valor que meterme en una carrera y estudiar algo por el simple hecho de hacerlo. Ahora, pero yo, vamos a aprovechar la ocasión para ir desmitificando. Esto se llama la nómina, pero los músicos no tenemos nómina. Mira, eso es interesante. Eso es cierto. El músico no tiene nómina. No, ni siquiera. ¿Y el equipo de trabajo? El equipo de trabajo tiene una nómina durante la gira, pero la gira se acaba. ¡Wow! Y luego tiene que buscarte otra gira si eres músico de gira. Entonces, ¿tú has tenido un músico alguna vez aquí en este programa? Yo soy el primero. No, todavía todo el primero. Ok. Y qué primero, ¿eh? Qué treno, ¿eh? Gracias. Sí, los músicos no tienen nómina. El músico no tiene nómina. El músico cobra por un show o cobra por su derecho de autor o cobra por grabar, cobra por algo, pero no tiene una nómina. ¡Wow! Mira. Vayan apuntando, señores. Lo que quieren dedicarse a la vida artística. El músico sabe. El músico sabe. Claro. Aquí en Dominicana le llaman la picada. Ah, sí. La picada o la picota. La picota. La picota. Pero vean que entonces, yo quiero desmitificar ciertas cosas que por ahí hay en internet. Porque entonces, nuestro querido, nuestra querida herramienta infalible llamada Wikipedia dice que tú eres ingeniero en sonido. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo me fui muy joven a España. Ok. Yo me fui con 20 años a Madrid. Bueno, realmente yo quería entrar en Berkeley, en Boston. Ok. Y me aceptaron, pero no me dieron una beca. Y era muy caro. Mi familia no se podía tirar ese muerto encima. Me pidieron que consiguiera una beca y no la conseguí. Y decidí estudiar ingeniería de sonido porque yo trabajaba en el estudio de Chichí Peralta como becario. Y yo era el que conectaba cables, recogía cables. Aprendía. Aprendiendo mucho de ese estudio. Tú eras el utility. Exacto. Como dicen por ahí. Si había que hacer café, yo hacía café. Y aprendí mucho trabajando ahí. De entrada porque Chichí es un músico productor increíble y porque por ahí pasaron todos los músicos dominicanos. Ha habido y por haber. Entonces, me dio también por el lado técnico. Ok. Y cuando lo de Berkeley no se pudo, me fui a España a estudiar ingeniería de sonido. Ah, qué bien. Ok, pero eso para que tú veas. Que eso sí tiene nómina. Eso sí tiene nómina. Claro, eso sí. Eso sí. Pero eso para que tú veas. Hay gente que puede pensar que el tema de la formación va muy lejos de lo que es la pasión artística creativa pura. Como en tu caso, que eres cantautor. Pero como ya vemos en el ejemplo, o sea, tú también pudiste formarte en ingeniería de sonido y eso te avala de alguna manera a nivel técnico. Que entiendo que a veces como que los jóvenes cuando quieren proyectar sus carreras no lo ven así o no tratan de salir de la caja de las tradicionales profesiones y no ven que hay oportunidades quizá para formarte mínimamente y pues dale para adelante. Sí. Cabe recalcar también que la ingeniería de sonido, aunque sí es, digamos, una rama técnica, no deja de ser también artístico. Claro. El ingeniero de sonido también te puede dañar un disco o te puede ayudar a transmitir el mensaje del artista. Entonces, yo lo veo también como una herramienta artística. Claro, claro. Y una pregunta. Vamos a irnos al metaverso de verdad, al universo paralelo. Si tú tuvieras que verte o te hubieses visto en algún momento, en tu infancia o cuando sea, en una carrera tradicional, ¿qué te hubieses sido? ¿Abogado o médico? Me interesaría quizás la ciencia. Ok. Algo que esté cerca de la ciencia. ¿Te gusta mucho la ciencia? Sí. De afuera, ¿no? No soy para nada científico, pero me interesa, me apasiona. Ok. ¿Te parece algo interesante, muy curioso? Ok. Perfecto. Entonces, yo te tengo una cuanta preguntica aquí. Vamos a ver si vamos cayendo en el flow en ese sentido. Entonces, lo primero que quiero es, antes de iniciar con el tema principal, que creo que es como el plato fuerte de la conversación, yo quería introducirte con una parte que entiendo que va con el trabajo creativo muy alineado a los artistas y que también se traduce al trabajo de oficina. Por lo regular, uno tiene distintos motivos para trabajar. A veces te mueve el dinero, a veces te mueven los compañeros de trabajo, pero hay personas que se mueven por el reconocimiento y los logros. Cuando tú cumples un objetivo, tú te sientes bien. Ah, bueno, entregué esto, lo mandé a tiempo por correo, me siento muy bien, cárgame más, dame más. Y bueno, en el caso de los artistas, de los cantautores, uno como espectador suele ver el éxito y el reconocimiento a través de qué? Bueno, los números de stream, las premiaciones, los galardones. Pero en ese sentido yo veo que tu flow es muy, muy tú. O sea, tú mantienes tu esencia y no te dejas mortificar. Es un tema de personalidad, eso tú lo has forjado. Tú siempre has sido así. Sí, yo he sido así siempre también. Me considero una persona muy tranquila. Las cosas que me mueven a mí a hacer lo que yo hago no tienen tanto que ver con el reconocimiento ni con la fama ni con el dinero. Aunque todo eso tiene su lado bueno, por supuesto. Uno quiere que lo reconozcan. Las veces que se me ha tomado en cuenta en eventos, en premiaciones, lo que sea, lo agradezco mucho. Pero siempre como que mi interés ha sido otro. Mi interés, o sea, yo cuando mejor me siento, cuando hago una canción que se la quiero enseñar a alguien. Ok. Ese para mí es el mejor momento. O sea, tú haremos con lo que tú mides. Sí, porque realmente la mayoría de las canciones que yo hago, yo no me siento que son lo suficientemente buenas como para enseñársela a alguien, para pedirle a alguien su tiempo. Cuando tengo una que sí me... Que vale la pena. Siento que vale la pena, exactamente. Eso es el mejor sentimiento que yo puedo tener. Porque yo sé que si esa canción es capaz de emocionarme a mí, es posible que emocione a alguien más. Y en ese sentido, para ahí entonces, aterrizando en el tema que quiero desmenuzar contigo, ¿tú crees en la existencia de lo que comúnmente le llaman por ahí o lo que viene siendo llamado la musa? O sea, ese elemento etéreo, imaginario, que de repente está y se puede ir y volver, que te motiva a tú sacar tu parte creativa, sacar un producto. Bueno, en el caso de quizá componer una canción, grabarla. Una canción, o quizá en el caso de las personas que pintan una pintura, una idea en tu cabeza. O sea, ¿tú crees en la musa? Yo creo que sí, o sea, escribir una canción es una cosa muy rara, porque tú tienes un papel en blanco y de repente hay algo. O de repente tú agarras la guitarra y te sale una melodía y no sabemos muy bien de dónde viene esa melodía. Pero a mí me gusta mucho usar la frase, la famosa frase de Picasso, que él dice que la musa existe, pero que lo agarren trabajando. O sea, que Picasso se levantaba todos los días y pintaba un cuadro. Y la mayoría de esos cuadros él no los firmaba, pero él pintaba todos los días. Y cuando la musa llegaba, él estaba con el pincel en la mano. Claro. Que no es lo mismo que la musa te agarre sin tu guitarra, sin la posibilidad de plasmarlo en un lugar. Entonces, no creo que es bueno sentarse en una silla a esperar a que llegue la musa. Yo creo que hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo. El arte, como todo, es un oficio. Digo, estamos en un... Este espacio se trata del trabajo, ¿no? La música es un trabajo. Lo que pasa es que en cierto, no sé, el enfoque de la sociedad no se considera un trabajo, pero lo es. Es un oficio que... Es una vocación. Es un que requiere tiempo, que hay que practicar, hay que leer, hay que escuchar mucha música. Y educarse, ¿no? En ese sentido, entender por qué la música dominicana es lo que es, por qué la música en Brasil es así, por qué África es África, por qué la música clásica. Entonces, es un oficio serio que requiere tiempo y dedicación. Claro. Ahora, te quiero... Yo sí creo que existe en cada... No es imaginario, eso existe para ti. Me refiero, en muchas culturas, en España le llaman el duende, por ejemplo. En Brasil le dicen saudade, en los gringos tienen su manera de referirse a la musa. Hay cosas en el arte que no tienen explicación, ¿no? Que lo que te contaba, ¿no? Ese momento donde el papel está en blanco y de repente hay una palabra, ¿no? Claro. Eso, la ciencia todavía ni los artistas lo han podido explicar. Por eso, a nosotros, a todos, nos emociona la música, independiente. O sea, la música que sea, o las películas, o los libros, o lo que sea, nos emocionan porque ahí hay algo que nosotros no entendemos muy bien. Claro. Yo no tengo la respuesta, pero yo te puedo decir qué pasa. Claro. A mí me pasa también. Hay veces, bueno, en mi caso que soy abogado, hay personas que no lo entienden o lo ven de otra manera porque entienden que el trabajo de un abogado puede ser rutinario. Pero cuando tú trabajas, por ejemplo, con casos muy puntuales, tú tienes que redactar una historia de una manera, con un matiz, que a veces yo, si llevo a la oficina, de repente no tengo la inspiración o esa musa, estoy trancado. O sea, puedo durar horas y horas como copiando y pegando cosas, pero nada, nada me sale hasta que de repente llega una palabra que es lo que me permite conectar una cosa con otra y realmente la musa va fluyendo, como dicen por ahí. Exactamente. Claro. Me identifico mucho con lo que tú acabas de decir. Va sucediendo así para ti también. Ahora, dentro de ese trabajo creativo hay algo que te quiero compartir y fue un comentario que me hizo una de nuestras invitadas. Déjame ver que lo tengo por acá. Fue una invitada de España, se llama María Fernández y ella es coach empresarial y de trabajo. Y ella me compartió una frase que se la compartió otra persona que le gustaba mucho y ella me hablaba del tema de redactar libros. Y la persona le decía, María, los libros no se terminan, se entregan. Y obviamente como que hubo un lapso pequeñito de dos segundos donde la idea como que primero hizo, what? Y después, wow, tiene sentido. Y en eso te quiero preguntar porque así mismo puede pasar con el trabajo creativo a nivel de música. Hay momentos en los que tú, me imagino, que tú puedes estar escribiendo una canción y de repente tú la dejas ahí, la vuelves a retomar, la retomas a los dos días. Y tú puedes, tú sabes en tu cabeza que tú tienes la capacidad de seguir hilvanando ideas de la misma historia de lo que tú estás escribiendo. Pero debe de haber un límite que inclusive la gente a veces dice, mira, tú tienes que poner un corte porque ya lo que tú puedes caer en procrastinar, en postergar esa canción, ese producto. ¿Cómo tú sabes cuándo te debe tocar soltar esa pequeña creación que tú estás haciendo? ¿Cómo tú lo determinas? Esa pregunta es buenísima porque ese es un mal que puede haber en lo que sea de la vida. O sea, es tan importante saber abandonar algo. Desprenderte. Desprenderte cómo hacerlo casi, ¿no? Porque es como cuando uno cocina, se te puede pasar el arroz, te puede pasar de sal, se te puede quemar. El horno lo tienes que poner a temperatura. Es importante saber cuándo tú sacas la pizza para que quede con la masa bien. No es solamente poner los ingredientes y ya, sino hay un trabajo ahí artesanal y yo, esa pregunta es buenísima porque yo normalmente batallo con eso. O sea, hay veces que, como dicen, que uno riza el rizo y uno quizá, ahí es donde es importante tener gente de confianza, que vean tu trabajo desde fuera. Porque a veces nosotros los artistas estamos muy cerca a la obra, ¿no? Claro. Y a veces, a veces pecamos incluso de pretencioso o de rebuscar una palabra o de repetir mucho innecesariamente algo. Y es bueno tener esas amistades que te dicen, oye, yo creo que ahí tú estás siendo muy pretencioso y no tómatelo a pecho, ¿no? Claro. A lo mejor si te vas por algo más sencillo, tu mensaje resuena más, ¿no? Claro. No, y que por ejemplo, cuando tú haces algo, y yo creo que también lo he compartido mucho con los muchachos, mi idea siempre ha sido, al momento en que tú haces algo, tú siempre vas a entender que lo que tú estás haciendo está bien. Porque si tú entendieras que estuviera mal, tú no lo hubieses hecho o lo hubieses hecho distinto. Entonces, siempre lo que sale de ti, tú puedes tener esa errónea percepción de que es perfecto. Y obviamente me hace mucho sentido tener ese círculo que te diga, mira, corrí el aquí, está muy larga esa canción o la idea tú puedes aterrizarla desde este punto. Es importante también tener la facilidad de tu enseñanza, porque también uno tiende a ser muy aprensivo con lo que uno hace. Claro. Y a veces te cuesta enseñarlo. Y a mí muchos amigos me han sacado de situaciones en las que me siento que estoy, como decimos aquí, trancajo, ¿no? Claro. Y te dicen, oye, quita esa palabra, a ver qué pasa. O quita ese acorde. O... Y uno... Bajarse lo sumo y el ego, porque los artistas también solemos ser muy egocéntricos, ¿no? Y verlo desde fuera y decir, está mejor así, ¿no? A veces... Entonces, para contestarte tu pregunta, yo creo que es bueno también... A veces un amigo te dice, eso ya está. No le dé más vuelta. Claro. No le eche más sazón a eso. Déjalo ahí. Eso está buenísimo así. No le busques... Y a veces uno está en el bucle mental de uno diciendo, no, pero esto tiene que quedar mejor. Y alguien... A veces... Ahí es donde entra en la música, tenemos la figura del productor. Mucha gente se apoya en un productor precisamente por eso, porque es la persona que lo está viendo fríamente de afuera, que no tiene tanto un... una conexión emocional y sentimental con la obra como el artista. Entonces, el productor muchas veces es el que te dice... Es más pragmático. Como que mira, ya eso está listo, descórtalo ahí o acorta un poquito más. Pero tu pregunta es muy buena porque yo que hablo con muchos amigos también que se dedican al arte, sí es una cosa con la que se enfrentan todos los artistas, ¿no? Por eso, cuando te menciono lo de Picasso, que él pintaba todos los días, es un buen ejercicio la idea de hacer algo y acabarlo rápido. Claro. Y darlo por hecho. Y cerrar ese capítulo y seguir para adelante. En mi caso, hay veces que yo grabo algo rápido, lo cierro, lo termino, en ese momento no le doy mucho crédito, no creo que sea bueno, lo escucho cuatro meses después y me parece bueno. Claro, y dices, oh, ¿y esto? ¿y esta joya? Porque ya no estoy tan cerca de la obra en ese sentido. Entonces, eso es un tema. Claro. Y mira, hablando de esa parte, ya que nos sumergimos en la parte creativa full full, yo en una de las entrevistas que vi que diste, escuché algo muy interesante que tú decías de que el trabajo creativo para la composición se basa mucho, en gran medida para ti, de estar despierto, de estar atento a lo que te pasa, de que muchas veces cualquier fuente de inspiración puede ser hasta una persona que tú veas caminando sola y que de repente te conecte con alguna idea, alguna historia y tú vayas imaginando cosas. Y yo creo que también eso se puede extrapolar al día a día del trabajo, en el que uno por lo regular se sumerge en una rutina y que te envuelve y te envuelve y de repente tú estás en piloto automático. Entonces, y que hay muchos factores también que te involucran en ese piloto automático, por ejemplo, las mismas redes sociales. Yo sé que también tú tienes una postura interesante de, bueno, si no puedo con ello, únetele, pero al mismo tiempo tengo que controlarlo. ¿Cómo tú has manejado esa parte de no autocaotizarte con el día a día, con la rutina, de estar despierto, de darle esa importancia de ver todo lo que te pasa alrededor? Cada vez lo intento más, no es fácil. Yo no te puedo decir que lo tengo resuelto. Yo lucho día a día con ese tema de las redes sociales. No, se me olvida muchas veces postear cosas importantes. Y hay gente que me echa boche. Somos dos. Y no echan boche, a mí también. Me echan boche y me llaman. Ayer no subiste, no sé qué. Ahora todo el mundo necesita un video, saludo o algo. Nos vemos este próximo, ta, ta, ta. Exacto. Y uno tiene una vida también. Entonces, hay gente que lo hace muy bien. A mí me cuesta un poco. Ok. Yo estoy cada vez soltando eso. De hecho, si alguien quiere ser mi, ¿cómo se dice? Ajá. Community manager. Estoy buscando. Ajá. Sí, porque yo... Oh, pero mira. Yo quiero soltar... Yo me quiero soltar un poco de... O sea, lo difícil de eso... Perdón. Es encontrar a alguien que entienda tu lenguaje. Claro. Tu manera de ser, tu manera de comunicar. Que tramita lo mismo que tú quieres. Sí, porque también mis redes sociales son muy personales. Porque tienen que ver con mi música. Y mi música es lo más personal, ¿no? Entonces, he delicado, pero... Pero cada vez me cuesta más. Hay gente que me dice, me gusta cómo tú llevas las redes. Y yo digo, casi no la... O sea, no estoy tan, tan, tan pendiente como la gente cree. Y para ti es... Porque ya que tú mencionas que tu música te representa. Y esta pregunta ya es muy, muy personal. Porque en mi caso, yo también he tenido mis etapas de escribir. Y escribo prosas y a veces. Cuando me sale, ¿verdad? Cuando me llega la musa. La musa se va por ocho meses y después me llegan dos meses intensos donde lleno las notas del celular con muchísimas cosas. A veces he tenido la ocasión, el problema de sentirme desnudo con lo que escribo. Dígase. Que de repente yo siento que puedo escribir algo muy interesante y cuando lo leo puede ser algo que me esté pasando o muy cerca. Y a veces me da temor de publicarlo porque digo, no quiero necesariamente que todo el mundo se entere de lo que me está pasando o no. Pero igual sigue siendo arte que quizás tú lo puedes compartir y que vale. En tu caso, ¿tú sientes cómo tú manejas esa parte? ¿Tú escribes de lo que genuinamente te está pasando en el día a día? O tú tratas a veces también de sacarte y de decir, mira, yo voy a construir una historia que no necesariamente tenga que ver conmigo, pero verdad que pueda tirar para adelante. Yo estoy convencido de que incluso en la ficción o cuando se escribe en tercera persona o cuando tú estás contando una historia, se cuela algo personal. De hecho, los grandes autores de ficción dicen que los personajes que hay en la historia es como una faceta tuya. Un alter ego. Un alter ego tuyo en cada personaje. Entonces, yo creo que el subconsciente siempre hace su trabajo de colar ahí algo que tiene que ver con quién tú eres, con tu pasado, con tu vida. Entonces, en ese sentido yo te diría que todo lo que uno escribe, aunque lo quiera maquillar, es personal. Hay herramientas como la metáfora y cosas que son poéticas que te ayudan un poco a difuminar un poco eso, ¿no? Y incluso se hace muy divertido porque uno mismo escribiendo conoce cosas de uno que uno no sabía. Es como cuando uno va a terapia, ¿no? Hay gente que va a terapia y dice, yo no sabía que yo necesitaba terapia. Yo pensaba que yo estaba nítido. Pero tú vas a terapia y de repente tú dices, ah, no, yo necesito terapia. Claro. Tengo que alinearme y balancearme por ahí. Entonces, la música en ese sentido es como una terapia. Es una terapia. Y sí, hay veces que uno se siente, yo te entiendo cuando tú dices eso, hay veces que uno se siente que quizá está demasiado vulnerable. Claro. Pero la gente que sabe de arte te diría que cuanto más vulnerable mejor. Porque es cuando conecta más con la gente. Ok, me gusta esa óptica. Ahora, yo quiero pasar a esta última parte antes de irnos a un escenario mucho más íntimo con todos nuestros patregones. Y quiero hacer una radiografía de ciertas canciones tuyas. Adelante. Que para mí tienen como una letra como interesante, como un tema que quiero preguntarte. Y la primera es, en la canción, ven que te quiero ver. Tú dices, se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón. Están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a decir mi teoría conspirativa. Y luego tú me vas a decir que tú quisiste decir cuando escribiste eso. Me encanta. Ok. Mira, yo quise imaginarme, ¿verdad? Que tú quisiste reflexionar en cómo las empresas deberían invertir más en que las personas dentro aprendan a quererse unos a los otros. Y aún así, por más que inviertan, como que nunca va a ser suficiente. Ese fue el viaje como en el que yo me fui. Ahora tú me dirás tu punto de vista. La palabra empresa puede ser, una empresa puede ser una familia. Una empresa puede ser tú y tu pareja. Una empresa puede ser un grupo de amigos. La palabra empresa como definición, yo no la tengo ahora la definición exacta. Pero se utiliza también de esa manera. No solamente como una empresa que tiene una nómina. Claro. Entonces, usé la palabra más con ese sentido en ese caso. Pero tu interpretación está muy cerca y muy válida de lo que es. Ok. Bien. Creo que voy acertando más o menos el examen. Entonces, voy con la segunda. Tú dices acá, ¿verdad? Mira, en una vida donde todos somos turistas, es frágil y volátil la burbuja de cada quien. A veces parece ser el único punto de vista. ¿Será que vivimos dentro de una que estás dentro de otra? Y a su vez, en muchas más que flotan, mézclate conmigo, mami, que a nadie le importa. Al final, estamos hechos de la misma cosa. Y yo la leía y me iba como en el viaje de, bueno, conectando también con la idea de ahorita, de ese día a día, de lo caótico que nos ponemos cuando estamos en plato automático. Y sumarle a eso el tema de, vamos a decir, quizás las diferencias sociales, las clases sociales, que a veces la gente entiende que porque tú estás en un lugar y otro en otro, uno vale más que el otro, pero al final todos estamos hechos de la misma cosa. Entonces, vamos como, vámonos al origen. Vamos, vamos a volver al principio. Creo que iba por ahí la cosa. Sí, iba por ahí de... Al principio del podcast... Creo que usaste la palabra multiverso o metaverso. Sí, metaverso. Metaverso. Está más cercano del multiverso. Uf. Esa letra. Pero esa canción se llama Como Viene, Se Va y es un poco la idea de que la vida así como viene, así se va, que es corta, que hay gente que dice que la vida es un sueño. Claro. Y la canción un poco lo que dice es, si la vida es tan corta, vamos a darle. Claro. ¿No? Vamos, ¿por qué no vamos a coibir si en este mundo todos somos turistas? Nosotros estamos en un turismo. Claro, de paseo estamos. Nosotros estamos de paso, no vivimos aquí. Entonces el mensaje un poco de la canción es ese, como vamos, vamos a darle. Claro, vamos, vamos a quitarnos las ataduras. Sí. Y como estamos de paso vamos a disfrutar. Y cada quien, cada persona es un universo. Cada persona vive en su burbuja, cada persona tiene su, ¿no? Y curiosamente esa canción que dice Mézclate conmigo salió en la pandemia. Cuando la gente estaba como, que no se podían mezclar. Claro. Wow, qué chulo. Ahora, vengo picante con esta última. Vengo picante. Adelante, adelante. Y esta, coincidencialmente, yo voy a tener que leerla entera porque la letra es corta. Y se llama Silencio de Ascensor. Esa es vieja. Esa a lo mejor no me acuerdo. Bueno, yo te la voy a leer para refrescarte y después te voy a preguntar qué es lo que con qué es lo que. Dice, si le decimos a alguien nuestro secreto, habrá que matarlo en el acto. Nadie nunca puede saber lo que aquí llegó a pasar. Fue incómodo como un frío silencio de ascensor. Vernos así sin más que decir hola a Dios y eso ahí flotando. Tu mirada láser pone en peligro a los demás. El tiempo se puso espeso como un lodazal que nos trague la tierra. Dime la verdad. Tú tienes que ser honesto con esto. Estamos hablando de dos personas que se enamoraron en el trabajo. Por ejemplo, claro que sí. Me parece. Ahora que te oigo leer la letra, qué intenso es el que escribió esa canción. ¿En qué estaba pensando eso? Qué nivel de intensidad ese muchacho. ¡Wow! Ya yo no escribo así. No, pero no está mal, ¿eh? No está mal, interesante. Pero sí, hay veces que pasan cosas que dos personas lo saben y los demás no lo saben. Claro. Y entonces se genera esa tensión en el aire que se puede cortar con un cuchillo. Claro, pero entonces, voy a Baja Caliente. ¿Qué tú piensas de las personas que se pudieran enamorar en el trabajo? Bueno, eso pasa en todas las oficinas del mundo. Díselo a la cámara porque parece que la gente a veces no se entera. No, la gente sabe porque ahí está en la telenovela, la película, la... Sí, sí, eso pasa bastante, eso pasa bastante. Ahora tengo una canción que se llama Hubo Algo, que ahora que tú hablabas, me acordaba de una canción más reciente mía, precisamente que habla de esas relaciones que nunca acaban siendo nada, pero que están ahí todo el rato, ¿no? Como existiendo, pero nunca se cuaja eso. Y obviamente a la gente de la nómina sabe que en todas las oficinas eso sucede. No hay manera de evitarlo. No hay manera de evitarlo. Ah, señores, no se pongan tan estrictos con la política de recursos humanos. Vamos a flexibilizarlo un poquito ahí, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que estamos bien de contenido. Creo que ahora vamos a darle un poquito de cariñito a nuestros patreones. No sin antes agradecerte la oportunidad, Alex, por estar acá con nosotros. Un placer. Agradecerle también a nuestros queridos amigos de Corona. Nos vemos el sábado 9 allá en Pearl Beach Club en Punta Cana. Las boletas están disponibles en tuboleta.com.do. Así que pónganse rápido con la boleta porque si se acaban, bueno. No sé si la nómina conseguirá por ahí. Tendremos que conseguir. Quiero decir una cosa. Ese concierto va a ser especial por dos razones. Muy especial. Uno es que, ¿cuándo va a salir este podcast? Bueno, la misma semana. Perfecto. Ese concierto, la banda que me va a acompañar en el escenario es Pororo. Pororo y yo, la banda Pororo y quien les habla van. Estamos haciendo un concierto muy especial. Un match. Ese día. Qué chulo, me encanta Pororo. Y número dos. Ese va a ser el último concierto en Dominicana por un rato. Ah, no dio la noticia buena y después la mala, ¿eh? Sí. Entonces, el año que viene yo no creo que yo venga a tocar porque necesito grabar otro disco. Ok. Como que me voy a sumergir en eso. Entonces, es una buena oportunidad para que vengan. Bueno, señores, pues aprovechen la ocasión para ver a Alex y espero que te vaya súper bien también en los compromisos para tu próximo disco. Recuerden que nos vemos este próximo sábado, nueve, en Pearl Beach Club, en Punta Cana, en el Corona Sunset Festival, ¿cierto? Y ahí vamos a ver a Alex, a Pororo y todo un line-up interesante de artistas. Nada, bueno, vamos a darle ahora calor a nuestros queridos Patreones, los únicos que hacen que esta sea la única empresa donde se paga la hora extra. Vamos a darle cariño a ellos, así que nos despedimos por el momento. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos también de Corona. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Recuerden seguir a Alex en TikTok. Tiene un contenido bastante interesante, así que vamos a apoyar ese contenido. Recuerden suscribirse a todas nuestras plataformas de distribución. Encienda la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos nuestros episodios en YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcast. Y sobre todo, recuerde de manera muy particular revisar su cuenta bancaria de preferencia, porque ni usted, ni Alex, ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina. Y como diría Alex, si usted ve a su ex jefe por ahí, me lo saluda. Así que hasta la próxima quincena. Chao. Tu zona horaria de composición y grabación, ¿cuál es? Y mientras yo estoy trabajando, tú estás durmiendo y mientras yo estoy durmiendo, tú estás trabajando. O sea, bueno, tú conoces a Bad Bunny y salió una canción hecha con inteligencia artificial que se fue viral. Imagínate que tú encuentres de repente una canción hecha por Alex Ferreira con inteligencia artificial. Y tú dices, mierkina, ¿qué te hace sentir eso? Pero dímela, dímela. No, no, me da vergüenza, me da vergüenza. Pero estamos en Patreon, dímela. Lo que sí te puedo decir, yo no tengo televisión, yo solamente escucho música. ¿Tú no tienes televisión? No tengo televisión, entonces lo de la... Wow. ¿Alguna entrevista donde quizás hayan hecho alguna pregunta que tú digas, mierkina, qué fuerte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!